¡Vámonos pues con algo bonito! Estilo Busca Serreña y dice... Veníamos bajando del cerro, en socoaco, cimarron Oyendo de aquel teniente, al mando del pelotón Lo que no sabe a los guachos, es que el viejo era un cabrón Paulino sembraba mota, en el barranco del cerro Pero no se imaginaba, que alguien le pusiera el dedo Por eso los mederales, lo traían al poropelo Les preparó una emboscada, a la orilla del camino Se puso dos pericasos, también un trago de vino Van a saber estos vatos, ¿quién es el viejo Paulino? Se huyó otro hotel de caballos, por el cañón del olivo Se huyó otro hotel de caballos, por el cañón del olivo Se huyó otro hotel de caballos, por el cañón del olivo Y siempre salía vivo, no más salió el llamador De su fiel cuerno de chivo No más me falta el soplón, para acabar de vengarme Según mi punto de vista, se me hacen que es mi compadre Voy a buscarlo en su rancho, para partirle su mano Habrá muchas despedidas, pero como está ninguna Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, cuatro, tres, dos Siempre fue cabrón Paulino, desde que estuvo en Socona ¡Suscríbete al canal!